Antes de iniciar formalmente con el contenido de esta tarde, aunque este es un programa básicamente de farándula y entretenimiento, hay unos temas que uno quizás no quisiera tocar, sin embargo, uno se siente en la obligación de tocarlo, no tiene nada que ver directamente con el espectáculo, la farándula ni el entretenimiento de la República Dominicana. Miren, la distinguida jueza que responde al nombre de Miriam Germán Brito es la presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia es ahí en esta sala donde se está conociendo la solicitud de variación en la medida de cohesión de los imputados en el caso Odebrecht. Esta distinguida dama, la cual hemos investigado sobre su vida jurídica y de verdad que tiene una carrera de una mujer intachable, incuestionable, exitosa, la señora se inhibió hace unos días. Ella dijo que si llegaba a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, el caso Odebrecht, ella decidía, se iba a inhibir porque se le vinculó con unos lazos de amistad con uno de los imputados, específicamente con el señor Víctor Díaz Rúa, el ex ministro de Obras Públicas. Entonces, pues, supuestamente se le voy a hacer una foto con él en un lugar compartiendo y no es un pecado que usted sea amigo de alguien. O sea, no es que a ella, por ser jueza, se le prohíbe que tenga algún tipo de amistad con cualquier persona, con cualquier persona, ya sea del ámbito de la vida política, la vida deportiva, artística, no importa. Sin embargo, luego de que ella le dio la solicitud al presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, de que si llegaba a la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, a este caso, ella decidía inhibirse porque no quería demostrar ningún tipo de vinculación con Víctor Díaz Rúa. Yo dije, pero que no entiendo. Porque lo primero que la señora Miriam Germán Brito, como presidenta de esta sala, segunda sala penal, si él es amigo mío, al contrario, ahí voy a demostrar yo toda la transparencia posible. Ojalá que un juez que tenga a su cargo juzgar a una persona vinculada a él para demostrar su independencia, su seriedad y transparencia. Bueno, pues de buenas a primero, la señora echó para atrás el caso. El caso sí, ciertamente, llegó a la segunda sala, se está conociendo en este momento la segunda sala, y ella dijo, no, pues está bien, yo he hecho eso para atrás, yo estaré presidiendo a los cinco jueces que estarán ahí, en representación de la Suprema Corte de Justicia. Y de verdad que, que no sé, no era necesario que ella hiciera eso, de inhibirse para entonces ahora echar eso para atrás. Entonces, ahora es que están surgiendo los comentarios. Cuestionamientos. Entonces, deben entender todas las figuras, todas las figuras, ya sea figuras jurídicas, políticas, deportivas, no importa, que no es como los años anteriores, que no existían redes sociales. Hoy en día la gente se expresa inmediatamente. Y esta señora, que según he escuchado y me han dicho, y he investigado, tiene una conducta intachable, incuestionable. No tiene necesidad de inhibirse si no está relacionada a ninguno de los imputados. Así es que, en el caso, los imputados están pidiendo variación en la medida de cohesión, ya que la mayoría se le dictó la variación, la medida extrema, que es la prisión. Algunos están exigiendo arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida también. En el caso de César Sánchez, que padece problemas serios de salud, yo creo que para él aplica un arresto domiciliario. Y vamos a ver qué pasa. Ya en las próximas horas se conocerá qué ha decidido el pleno de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Ellos quieren, ellos, en la mayoría, quisieran eso, impedimento de salida, visitas periódicas, entre otras cosas. Vamos a ver qué pasa. Lo importante es que ustedes están, como cada tarde con nosotros, totalmente en vivo. Desde CACU 94.5, aquí estamos iniciando el contenido de esta tarde.